¡Suscríbete al canal! ¡Por si se viene el gerenciamiento! Ruggeri ya está practicando como repositor. Michelle Pfeiffer viene a comprar caballos a la Argentina. Y Tinelli le ofertó el plantel completo del Badajoz. Ya era hora. Le cambiaron la medicación al pibe que viene a hacer la promo del skate. Sorpresita en el auto. Cuando revelaron la foto de la multa a Florencia de la Vega, aparecieron dos palancas. En exclusivo, le mostramos las primeras fotos de las infracciones de tránsito. ¡A Machiné y Cavallo los multaron por conducir a los besos en Villa Cariño! A Corcho Rodríguez lo multaron por dejar manejar a Jazmín. Y a Franco Macri lo multaron por no llevar a su nueva novia en el asiento de atrás. Alerta meteorológico. Larry de Aclay se acaba de morfalar dos platos de guisos de porotos. Y si pagás tu multa con foto, por 50 centavos más te dan el álbum y un portarretrato de Aníbal Ibarra. Y no se olvide, fue primicia de Caólico TV. En su gira por España de la Rúa practicó de torero. ¡Y se le aburrió el toro!